Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Entre Bits. Como siempre, tenemos grandes invitados y estoy con mi buen amigo Fyre. ¿Cómo estás, Fyre? Muy bien, Artemio. Muchas gracias. Bien emocionado otra vez por platicar de videojuegos contigo y con nuestro invitado, que es alguien que ya todos conocen sin que lo conozcan, porque es el que ha estado haciendo estos increíbles artes que tienen nuestros episodios, estas portadas, y lo voy a presentar. ¿No? David D.C. Ali es egresado de la licenciatura en diseño gráfico de la UNAM, especializado en ilustración, animación y motion graphics. Ha trabajado por casi una década para diversas marcas en publicidad, entusiasta de los videojuegos desde chiquito e interesado particularmente por sus narrativas fantásticas. En la actualidad, junto a tres amigos, fundó el canal de YouTube Xenomenoide, con un espacio de reunión, entretenimiento para otras personas que como ellos gustan de los videojuegos. Pasar un buen rato y divertirse con los comentarios y ocurrencias del equipo. Posteriormente trasladaron parte de esa experiencia a Twitch, donde se han hecho una pequeña comunidad que al día de hoy ya ven como amigos. ¿Cómo estás, David? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación. No, gracias a ti, que el arte ayuda mucho a los episodios de este programa. Quizá las personas que nos escuchan en podcast no lo han visto, pero el MP3 sí lo lleva embebido. El feed, pues normalmente lleva el logo, ¿no? Cada audio sí lo trae y bueno, en YouTube siempre está puesto en el video completo para quienes quizá no lo sepan, también estamos ahí. Son distintas maneras de consumirlo, ¿no? Pero nos ayuda muchísimo y además a la gente le ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias también, este, y qué bueno que haya gustado tanto y pues hace con harto cariño para el proyecto y pues para ustedes, amigos. También ya saben que si nos quieren llegar al corazón siempre pueden hacer arte para nosotros. Y es una manera, ¿no? No, pero sí es algo que ya lo han hecho varias personas y hasta recientemente nos escribió alguien, ¿no? Diciendo, pidiéndonos permiso y es como, ¿no? Pues quieres hacer algo, eres libre, ¿no? Nosotros muy agradecidos de que les llame la atención y les guste tanto para que lo manifiesten de esa manera y al contrario nos halaga, ¿no? Con este trabajo y pues así conocimos al buen David que igual ya le metió tantita más chamba y nos hizo como este formatito y todo. Este, y pues sí, vivimos muy encantados de eso y los fans también les ha gustado, ¿no? En los diferentes lugares que se ha compartido siempre hay buenas reacciones. Sí, más bien es al revés, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con tanto arte, no? Si de repente llegas más bien la incapacidad de decir que no le podemos poner dos, ¿no? Sí, sí, sí. Que empezar a hacer una galería digital para que la gente lo pueda ver, ¿no? Ándale, algo así para que tengas caparate. Ándale. Oye, David, pues tú ya eres fan del podcast y has escuchado nuestro formato, pero siempre le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten alguna anécdota adyacente a videojuegos que hayan vivido. ¿Te gustaría compartirnos algo? Sí, 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 claro. Este, pues, no sé, si se dieron cuenta mi lista de juegos para platicar hoy traía mucho Nintendo 64. También un poquito agarrándome de esta narrativa de que el 64 no fue tan wow en su momento. Fue como de, es que, bueno, para mí sí lo fue, muy cañón, porque fue mi primera consola ya 100% mía. Regularmente el NES o el Sega Genesis o incluso el Super Nintendo eran consolas de primos. Y muchas veces, pues, ya sabes de la era de que te toca el control desconectado y cosas así. Fue hasta el Nintendo 64 también mucho como aporte de Nintendomanía y de todos los medios que había en la época. Que mi papá fue viendo así como de que, ah, mira, la tecnología está avanzando y mira, ya se está viendo todo más padre. Toda esta campaña de que el 3D era el futuro. Y ya fue como llamativo para ese entonces, pues, hacerme de una consola. Es como de, si vamos a hacer la inversión, que sea algo que sea moderno. Y pues así fue como llegué, llegó la consola Un Día de Reyes a mí. Y este, con un juego muy raro, el de este, ¿cómo se llama? Este juego de rare, como de carritos, robots, como en isométrico. Blast Corps, se llamaba Blast Corps. Sí, que lo mencionó el Puni en el episodio que hablamos de. Sí, sí, sí. Fue un juego bien extraño que nunca entendí, pero que sí me pasaba ahí mucho tiempo como experimentando con las mecánicas. Y este, a la fecha que hace como año, año y medio con mis amigos del canal de Xenomenoide le hicimos ahí un gameplay. Para mí fue súper nostálgico, ya entendía un poquito más. Pero esa fue como mi entrada al mundo ya del gaming, pero a nivel personal, ¿no? Obviamente también con el juego que vamos a hablar, ¿no? O sea, te llegaron los dos juntos, me imagino. No, no, no. De hecho, Mario 64 era como la fantasía de un futuro prometedor. Porque antes de ese tuve Mario Kart y había una pista, la pista donde sale el castillo de Peach. Donde puedes salirte de la pista y entrar al jardín del castillo y demás. Y que se hacían leyendas de que con la concha azul podías romper la puerta del castillo y meterte y cosas así. Todo es falso, amigos. No lo intenten. Estuve horas haciendo eso. También porque es algo muy cierto que en ese entonces los juegos de... en 64 no eran tan comunes. Era uno o dos lanzamientos anuales. Entonces tenía chance de exprimir esos juegos al límite. Entonces ya como con esa fantasía de querer ver que había en el castillo, estaban las ganas de querer jugar algo más libre. Y también como que la idea, trasladar la franquicia de Super Mario al plano 3D, siempre se me había hecho como la última fantasía posible, ¿no? En esa época, ver a Mario en tres dimensiones ya era así como... Ya, después de aquí no hay nada más. Que ese era justo como el punto de venta. Pero nada más para trolear y dejar esto a un lado, con lo que acabas de decir, dos lanzamientos por año de 2002 a menos 1996, nos da a que había 12 juegos. Entonces mis cálculos no estaban tan mal. Sí, 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 sí. No, y era muy real. Si eran más de 10 al menos. Sí, sí, sí. Fallé por 20%. Oye, pero tu carrera es de arte, ¿no? Y no sé si los videojuegos hayan tenido ahí algo que ver o te motivaron por esto que estás contando o es algo que pasó aparte. Sí, siempre han estado como en paralelo. Digo, también el hecho de que la industria del videojuego como en desarrollo, Fire Brothers y Artemio saben más del tema. En ese entonces, yo soy niño de finales de los ochentas. Entonces como que dedicarte a algo de videojuegos en México no era algo como tan común. Y a la fecha apenas estaba empezando a surgir. Pero en su época era más como de tomar los instructivos de los juegos y replicar los dibujos. O muchas veces igual en escenas de juegos. Lo que justamente lo que estoy haciendo ahorita para el podcast. Pero en más pequeño. Y sí, fue también como ese motor para ir creciendo el tema de la creatividad. Hasta para decidirme por una carrera a lo mejor más mainstream enfocada a algo gráfico y que me pudiera ir abriendo un poquito las puertas. O sea, ya también en mi experiencia personal ya ha sido irme por la línea de la animación, de la ilustración. Y pues todavía sí también está como pendiente ver la manera en cómo apoyar con lo poco mucho que se hace pues al tema del videojuego. Pero todavía es un viaje. Ahora que mencionas lo de ilustración me parece muy curioso. Porque te tocó justo esta época en la que los manuales ya venían con puro render y no con ilustración. O por lo menos esta, ¿no? En particular ya de tu primer consola. Y no sé cómo hayas... Es más, no sé si hayas percibido eso en algún momento. Incluso antes de mencionarlo. O era completamente intrascendente. Pues de los manuales más memorables que tengo presentes es el de Banjo-Kazooie y el de Zelda Ocarina of Time. El de Ocarina of Time sí era ilustración 2D. Entonces ese manual era también una fantasía tenerlo y estarlo geando. De hecho sí repliqué varias ilustraciones de ahí. Pero la contraparte es Banjo-Kazooie. Que como mencionas son renders. Y ahí más bien fue ese salto o como ese escalón de pensamiento de lo 2D a lo 3D, pues muchas veces era como abstrayendo las formas 3D a 2D. Entonces también eso me dio ese chance de no nada más dedicarme a copiar o a replicar artes oficiales, sino también como a empezar a darles el giro propio. Que es lo más fácil cuando tratas de replicar 3D. Y digo, ahí me hiciste evocar memorias propias. Porque yo también tuve una relación curiosa. Yo no tenía NES. Y tenía nada más Atari 2600. Y un día caminando en una plaza, en frente de un Liverpool, me encontré tirado un manual de Zelda 1. Y con el mapa. Con todo y las ilustraciones. Y justo te lo iba a mencionar por las ilustraciones. Están hermosas las ilustraciones que tienen los manuales de Zelda 1 y de Zelda 2. De NES. Y pues eso me llevó a... Yo no tenía el juego, no tenía acceso, no tenía ningún conocido que tuviera un NES con Zelda, en particular para jugar. Pero tenía el manual. Y era una puerta de un mundo fantástico. Que no me imaginaba cómo se podía representar. Pero tenía una calculadora programable. E hice mi propio clon con caracteres japoneses. La O minúscula era Link, ¿no? Y la Omega griega era un Octoroc. ¡Wow! Que era el camino del creador de antes, ¿no? Artemio, así como... Pues, ajá, hablan de lo que... Iwata también cuenta de sus principios, algo así, ¿no? Como que se ponía a hacer juegos en esta calculadora. Este... Y siento que esa generación tenía ese tipo de herramientas que les permitían. Lo que eventualmente pudo haber sido el Mario Paint, tal vez, o Paint justo en una computadora o algo para otras generaciones. Ahora Roblox o, no sé, Mario... Este Mario Maker, etc. Y lo que acaba de anunciar Nintendo, ¿no? Este... Gamer o Garage Lab o algo así se llama, de que van a hacer juegos. Pero... ¿Y si te salió un Zelda? También me quedó la duda de si se sentía... Bueno, no se sentía... No, no sé si... O sea, si lo ves... Digo, no tengo ya ese código. Es de las cosas que no... No había como respaldarlo. La calculadora tiene dos baterías. Una de ese RAM y una para operación. Y una vez en una de estas bodas de pueblo, ya sabes, este... Ya tienes al niño diciéndole al papá que por favor consiga una CR-2016 urgentemente. Porque se está acabando la batería de respaldo de la memoria RAM. Nunca existe ese niño. En la farmacia para conseguir un poco. Y de hecho, sí, terminamos en la farmacia. Mi pobre padre terminó consiguiendo una batería y me tienes cambiando una batería con desarmadores de reloj que no tenía, con las uñas, en medio del coche, en un pueblo, ¿no? En una boda. Se están enfriando las carnitas, hijo. No puede ser en otro momento, ¿no? No, se va a perder mi juego. Nah, y eso está súper padre, ¿no? Porque es como de... El papá confiaba plenamente en que algo estaba pasando en la cabeza del niño, ¿no? Sí, eso es una memoria que me recordó hace poco porque él no entendía nada de lo que estaba sucediendo, evidentemente. Pero tenía esa confianza, como dices, veía mi desesperación, ¿no? Sí. Pero qué bueno que... Porque luego habría... Hay otras historias que no terminan tan bonito, ¿no? Y le llegaste a prestar como ese juego a alguien más, como de, a ver, juégalo y que si se entretuvieran o no. Sí, esos juegos, porque hice varios. Hice un... Lo que ahora se conoce un roguelike. Era como que el género más, entre comillas, fácil. Porque hacía laberintos que fueran aleatorios. Y ya sabes, le das una herramienta al usuario que rompe el juego porque tú no puedes hacer un algoritmo que resuelva, que siempre sea resolvible, ¿no? Ajá. Entonces, este... Laberinto no siempre tenía solución y pues le dabas una bomba para que rompiera paredes. Cosas así. Y se fuera regenerando. Pero sí, sí lo jugaban varias personas ahí. Digo, no te digo muchas. Una chica, Adriana, lo jugaba. Y lo jugaba mi amigo Joselé. Pues varios. Había uno que hice de carreras de caballos donde sí es apuestas y eso era muy popular. Porque podían jugar cuatro al mismo tiempo y al final de cuentas les salvaba, ¿no? Ponían su nombre, justamente de lo que hablábamos al principio. Y les salvaba su cuenta de banco de cada quien. Guau. Y es justamente lo que está queriendo revivir Nintendo con lo que comentaba ayer, ¿no? Del lanzamiento este que tienen previsto para mitad del año. Me parece. Son como estas interacciones como muy sencillas con las que puedes hacer juegos súper complejos. Y qué padre, qué padre que haya eso. No digo que lo que teníamos antes era precario porque la verdad eran herramientas de primera línea, ¿no? En su momento. Pero entiendo cómo se percibe así, ¿no? Y ahora es mucho más difícil, creo, hacer estas... Porque al final son como simulaciones dentro de la simulación, ¿no? Es un juego que hace juegos. Y puede ser difícil por el nivel de complejidad que ahora tienen los juegos o los ecosistemas. El poder enseñar a las... Pues a los jóvenes o a los niños de hoy. Y me emociona que hagan esto, ¿no? Porque digo, además de ser Nintendo tratando de educar a una generación de gente para que les haga cosas eventualmente. Sí, creo que es una buena manera de entrarle a... Al desarrollo de juegos, evidentemente. Pero también a la programación. Estructurar tu mente de otra manera. Es un tipo de rompecabezas, ¿no? De puzzle diferente. Y si empiezas a pensar de esa manera, pues... Externar eso y llevarlo a eventualmente sí hacer juegos. Aprender de game design y todo esto. No es exagerado y no es difícil. No es... Te alimenta más que... Que, pues no sé, otras cosas. Y creo que está bastante bueno. Digo, dudo que el juego vaya a ser un súper éxito. Porque es algo muy de nicho. Pero igual me emociona que... Ese en particular, ese laboratorio de Nintendo, ese tipo de equipo, siempre hace cosas bien extrañas. No es de los que hicieron Labo. Exacto, era lo que iba. Son productos que, la verdad, admiro que estén ahí afuera. Porque demuestran que hay algo más de valores dentro de la compañía. Tratando de buscar, ¿no? Dar algo más al mundo. No únicamente hacer el negocio. Porque no es como que Labo haya sido el gran negocio. Un exitazo, sí. Pero está increíble. Pero Ring Fit funcionó bastante bien. Y también es de ese... De ese subgrupo de Nintendo, digamos. Entonces, creo que siempre... Es una cosa extremadamente experimental dentro de... Y siempre hemos reconocido que Nintendo hace muchas cosas como experimento. Pero algunas las tiende más al mainstream, ¿no? Empujan las barreras de cierta manera, etc. Pero esto sí es algo que hasta para... En cualquier contexto en el que lo quieras ver, está extraño, ¿no? Y bueno, Dreams ya lo hizo en PlayStation, ¿no? Que es este de Media Molecule. Trabajó en este proyecto que es para hacer juegos. Roblox, que es una de las plataformas más grandes de... Para consumir juegos en mobile. Creo que también PC, pero... Es como un tipo Minecraft más nuevo. Leí una estadística hace no mucho que decía que... Uno de... O bueno, uno de cada dos. El 50% de los niños en América jugador Roblox, ¿no? Entonces, en América y Estados Unidos. Entonces, es una estadística fuertísima, ¿no? La mitad de los niños están jugando con esta cosa que además dobletea... Para que puedas crear contenido ahí. De hecho, muchos developers de la generación después de la mía, ¿no? Que ahorita están desde adolescentes hasta young adults. Este, bueno, sus 20 tal vez. Se hicieron desarrolladores ahí. Y pues les fue muy, muy bien. Es como el boom después de mobile y otras tantas cosas. Entonces, nunca... O sea, no está de más tener acceso a este tipo de cosas porque puede construir estos perfiles interesantes hacia mañana. O, al final es algo que como los juegos te bastan entretener y pues te da como herramientas. De hecho, también son los de Brain Age, ¿no? El que salió para Switch. Es ese mismo laboratorio. Bueno, es el mismo equipo. Y sabes, me duele mucho que la contraparte de la moneda de esta faceta de Nintendo ya básicamente no exista. Quizá tengamos oportunidad de hablar de este tema en otro programa, pero Sega era muy dado a ser cosas aún más experimentales. Y quizá por eso tronó. Hablo tronó desde el momento que muere Dreamcast. Para mí, Sega no es la misma cosa, ¿no? Es nada más un publisher que ya no hace estos experimentos como... Como el control, ¿no? Que tiene su pantallita. Sí, hay muchas cosas que hacía. O estas máquinas que vendían perfumes, ¿no? O las Puricura en los arcades. O sea, todas estas cosas que iban más en esta misma línea de lo que estamos diciendo. Que trataban de jugar más con la realidad y la imaginación de la gente. O experimentar, ¿no? O juegos medio extraños en su concepto. Sí, sí que es algo que de repente se siente como extremadamente japonés. Por la cantidad de como maquinarias con las que convive el japonés en su día a día, ¿no? Que tienen estas maquinitas dispensadoras desde juguetes hasta comida y un montón de otras cosas, ¿no? Que es todo un universo que les permite luego estar jugando más que... O bueno, teniendo estos experimentos y creando estas cosas que en otros lados podrían parecer como muy extrañas. Pero pues, no nos perdamos tanto más porque nos queda mucho que decir del juego que sí se escogió para esta vez. Que fue Super Mario 64. Desarrollado por Nintendo EAD. Como este otro laboratorio, ¿no? Que hemos visto también grandes cosas de ellos. Publicado por Nintendo. Este sí, dirigido por Shigeru Miyamoto. Este, del género plataformas en 3D. Que fue lanzado en el 96, el junio 23 en Japón y el 29 de septiembre en Norteamérica. Y pues, para vencerlo se necesitan... Para la historia normal, unas 10, 12 horas. Para los extras, tal vez 15 a 20. Con todo lo que se tiene que hacer. No es un juego muy largo, pero... A estándares actuales, pero para el momento pues sí daba mucho que explorar, ¿no? Y además es algo que creo que se mencionó un par de veces ya. De que te daba esta ilusión... No es tanto conseguir la historia o el contenido, etc. Sino es un juego que refleja esta emoción en movimiento, ¿no? Como Joy in Motion, que creo que le decían. Que se enfocaron mucho en los controles para que sintieras como la caricatura del personaje de cierta manera. Pero bueno, cuéntanos, David. ¿Por qué este juego? Ya nos dijiste un medio spoiler antes, pero ahora puedes decir más. Pues, definitivamente también después de esperar tanto por este juego. Porque yo creo que sí fueron... Bueno, a lo mejor en tiempo no voy a estar muy justo. Porque de niño el tiempo es mucho más largo. Entonces probablemente fueron meses. Para mí fueron años de conseguir Mario 64. Pero a la fecha me sigue pareciendo yo creo que de los mejores Marios en 3D. Yo creo que lo pongo por debajo de Mario Odyssey. Porque pues ya, Mario Odyssey fue como su graduación en esa línea de los Marios 3D. Pero hasta la fecha yo sigo sintiendo muy acrobático al Mario de Mario 64. Y yo creo que fue parte de su éxito. Y también de los datillos ahí que tengo. Es de que para justamente hacerlo más manejable hicieron ahí un truquillo con la cadera de Mario. Para que justamente el movimiento fuera como más natural. Y las acrobacias se sintieran más naturales. Que, no sé, a diferencia de otros juegos del género de la época. Como, no sé, puede ser un Gex o este... O Croc. El del cocodrilillo. Y este, no sé. No sé, creo que por ese lado fue por donde más me capturó. Ese tema también de tener estos micro escenarios. Estos dioramas, este... Maquetitas de mundos diferentes dentro del castillo. O sea, todo el concepto me parecía como súper interesante para explorarlo. Y que, sí, como bien mencionas, el juego te puede durar unas 12 horas la historia normal. Y hoy en día, pues ya sabiendo cómo se consiguen varias estrellas, incluso puedes llegar a romper el juego. O sea, diario en las plataformas de streaming hay una persona que está acabando Mario 64 en un día. Y en su momento, pues sí, me llevó meses. Sin duda. De hecho, es un tema que ojalá lleguemos a tocar. Es la parte que quizá más me ha interesado en los años recientes. De los glitches y de la comunidad de speedrun. Porque esto que dijo Fire de que dura horas no es cierto. Son minutos. Sí, 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 sí. Bueno, tendríamos que meternos en ese hoyo de gusano que es el mundo del speedrunning, ¿no? Y todo lo del medio botón de A presionado. Pero para hablar de eso tendríamos que hablar de universos paralelos y no sé qué tantas. Por supuesto. Y además tienes que saber dominar el salto ese, el long jump hacia atrás. Y no estaría fácil. Yo lo he intentado y no, no, no es, no es, no es fácil. ¿Y el buffering con pausa tampoco? Ah, sí, también. No, y yo, yo no me acuerdo en qué momento caí en ese hoyo de gusano. Y por eso lo mencionaba de esa manera, ¿no? De los universos paralelos. Es, es impresionante la cantidad de información que se ha encontrado de cómo funciona esto. Porque como programador y desarrollador de juegos, pues tú haces unas cosas nomás porque es para parchar algo. Porque el juego lo necesita, pero después viendo, ojalá en algún momento haga yo un proyecto que se preste para algo así. Es, es, es impresionante. Como arqueología de código y de, y de simulación más bien. Porque lo toman como, así es el, así las reglas de este mundo así son. Y vamos a ver cómo usar eso mismo para, para llegar a nuestro, a nuestro, a nuestra meta más rápido, ¿no? Y si es, vi un video de una hora o algo así donde te explicaban como de manera muy científica todo esto y sí sentía yo que estaba viendo cosas de física cuántica. Es extrañísimo. Pero en realidad es porque los conceptos son de programación y los tratan de convertir en conceptos físicos, ¿no? Esto de los universos paralelos es, es muy interesante porque, eh, se maneja para explicar cuando se tiene una sobreaceleración. Mario cuando corre hacia atrás no tiene límite de velocidad, pero cuando corre adelante sí. Entonces por eso todo se hace esto del, del backwards long jump que mencionan. Se le puede ir haciendo más y más y más velocidad hasta llegar hasta los millones, ¿no? De, de unidades por segundo. Y lo de los universos paralelos es porque cuando está corriendo tan rápido, ese número se divide entre el máximo entero que puede haber en, en, en la plataforma. Que tal vez, que, que es un detalle interesante hablando de la Interno 64. Pero, digo, para no ahondar demasiado, son, es, es, lo que se hace es dividir entre esto. Y por eso son universos paralelos, porque cuando divides un número grande entre un número chico, pues tienes residuos. Y el chiste es que queden enteros dentro de, 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 este, donde va a caer Mario. O sea, es, realmente ese es el concepto y se explica con los universos paralelos para no entrar a este detalle de divisiones y de números, sino que sea más fácil mapearlo a un espacio tridimensional, ¿no? Pero, realmente, es, es, básicamente que sean divisibles esto de los universos paralelos. Y, y hay muchos conceptos que se manejan, como dice en el Speedrunning. Hay un video, el que dices es el de Bismuth, me imagino. Que te explican, justamente, cómo se logra ese récord mundial que está asistido por computadora. No es, este, no es una persona haciéndolo. Porque se necesita una precisión inhumana para realizar las, las, las acrobacias y estos cálculos, ¿no? De, de llegar a esos puntos. Y que también solamente se puede hacer en, en la primera, o las primeras versiones del juego, ¿no? Antes de que hicieran su parche físico, que es la que nos dieron para el Switch, donde ya no puedes espirronear nada. Sí, no, le arreglaron varios bugs. Pero también cabría mencionar, para dejar estos temas técnicos quizá fuera de, de, del tema, que hace un año, se hizo, se tiene el código completo, desensamblado y recompilado, ¿no? No sé si has entrado a esto del Super Mario 64 EX. Incluso, eh, esta semana, ¿no? O sea, no tiene ni una semana de publicación de este podcast. Que se publicó ya con Render 96 y con Ray Tracing todo el juego, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, justamente uno de los amigos que conseguimos en el mundo del Twitch, me, me empezó a contar de él, este, el buen Grencho de Argentina. Y es, es como por donde me he ido enterando de este, de este tema. Sí, para quien le interese, digo, obviamente, este es un juego que muchos tienen de su infancia, adolescencia o formativo, porque es muy importante como un, este, referente de cómo se han generado los mundos 3D y la interacción con los juegos 3D y el manejo de las cámaras. Entonces, pero, a quien le interese todavía más, se puede meter en tanto esa parte del speedrun como la parte del código, porque hay todavía un equipo enorme portando el, o haciendo que este juego que realmente utilizaba la arquitectura del 64, que son temas que ya veremos si salen y me interesaría tocar. Pues, saquémoslo de una vez, Artemio, de hecho, porque, porque, porque creo que no, o sea, porque sale del lanzamiento con el Nintendo 64, ¿no? Y, pues, obvio, duró tres años, creo, de desarrollo el proyecto, con un equipo de como 15 o 20 personas. Dos años, dos años y un poquito, ajá. Ok. Y, y ya habíamos platicado en el de Zelda, ¿no? Que también se estaba haciendo a la par, este, Ocarina of Time y otras cosas, como que se, se, se unieron varias cosas ahí, pero también lo estaban haciendo en tecnologías externas, ¿no? Ajá, sí, lo estaba quería decir. Y me documenté varios de eso, que, pues, no tenían el 64 como tal, entonces estaban trabajando en estas cosas, que luego le echan mucho culpa de ciertas cosas que se hicieron, ¿no? Hasta frases como de que corre a ciertas capacidades el, o sea, que es un 60% de la exploración de la consola, porque estas otras cosas están limitadas, entonces, pues, seguro tú sabes más de esto. Pues, bueno, para dejar algunos datos, como dices, en el 94 se empieza el desarrollo, y, pues, el Nintendo 64 se conocía como el Ultra 64, que viene, está muy ligado al hardware, y por eso tal vez es lo que mencionábamos. El, el proyecto del hardware era de Silicon Graphic, se le ofreció originalmente a Sega, hay historias distintas, obviamente, Sega dice que ellos lo desecharon, y Nintendo dice que Sega no tenía la capacidad para negociar el, el, el contrato. La realidad es que había también conflictos entre Sega Japón y Sega Estados Unidos, la rama de Sega Estados Unidos quería el hardware gringo, y la, la rama japonesa, pues, quería su propia división, ¿no? Y Nintendo no tenía hardware 3D, y curiosamente se alió con una empresa americana para algo tan importante, ¿no? El hardware, pues, es, es un sistema de 64 bits, sin embargo, siempre se utiliza en 32 bits. Digo, esto si lo hubieras dicho a los troles de hace 30 años, si hubiera sido el acabose, ¿no? Pero lo normal es que se utilizara todo con aritmética de 32 bits, de entrada, porque el sistema, el bus es a 32 bits, no a 64, por costos. Y en segunda, porque, nuevamente por costos, si tú tienes apuntadores y registros de 32 bits, y las instrucciones corriendo en modo de 32 bits, ocupa la mitad de espacio que si lo tuvieras en 64 bits. Y eso es ROM en el cartucho, que es lo mismo que sucedió con el Super Nintendo. El Super Nintendo, en la mayoría de los casos, corre en 8 bits, en cuanto a CPU, ¿no? Obviamente lo que te vendían eran gráficas de 16 bits, no necesariamente que la consola, pero no podían decir estas cosas, ¿no? Y, y por eso también esto de los universos paralelos es un número de 16 bits limitado, el que, el que divide para hacer estas, estas cosas. Porque se utilizaba esta, esta aritmética. Y como bien dice Fire, pues empieza en septiembre del 94 el desarrollo. Está súper ligado y lo desarrollan sobre sistemas Onix, ¿no? Que eran carísimos, con estos, este, estos aceleradores 3D. Apenas estaba desarrollando toda esta industria del OpenGL. Era, digamos, que la competencia de Sega. Sega tenía su, su división para Arcade, desarrollando con, con Lockheed Martin y otras partes simuladores. Y Silicon Graphics había vendido Jurassic Park, ¿no? Y ya había una relación con Nintendo de Donkey Kong, por ejemplo. Después se terminó liberando todo en una plataforma indie, pequeñita, digamos, en una, en una computadora pequeña de la Silicon Graphics. Y, y justamente, eh, nosotros teníamos acceso a Indigo 2 y a, y al hardware de este tipo de cosas. Entonces teníamos cierta familiaridad, pero no con, no con las capacidades que iba a tener. El punto de esta, de esta plática es, ¿cuál era la expectativa, no? De todo el mundo diciendo, es que el, el Ultra 64, ¿qué va a poder hacer? Y estaban estas gráficas que te ponían de especulación en internet, de, el Mario Metálico reflejando todo el, el ambiente, el Ray Tracing. Y ahorita se está cumpliendo este sueño, ¿no? Con estos, con estos, este, hacks y estos parches que se están haciendo. De darle eso que, digo, no es que en ese momento lo hayamos percibido como inferior, pero era la fantasía que se tenía de poder de cómputo porque era Silicon Graphics, ¿no? Y que también incluso para el desarrollo del juego cambió la forma de cómo se planeaban los mundos, ¿no? Que para el primer Mario, por ejemplo, que todo era como en retículas y este, si era todo, si todo era todo con bocetos y a lo mejor muy artesanal. Pero tuvieron que cambiar incluso la forma de pensar el juego porque hay incluso hasta fotillos, ¿no? De, de estos mundos que tuvieron que trabajar ya literal como una maqueta. Como de, ok, ya, entonces aquí vamos a hacer un mundo 3D, entonces vamos a armar cómo sería este, este mundo que a lo mejor antes se pensaba nada más en 2D en side scroll, pues ahora en un 3D donde, pues, el, el movimiento no, no tiene límite, por así decirlo. Y eso un poquito también. Sí, el, el, ¿cómo se llama este? El Pixel Perfect que tenían estas consolas antes te obligaba a que estuviera en esta retícula de alguna u otra manera y, pues, en el 3D no tiene esas limitaciones. Y creo que sí recuerdo en alguna entrevista de las que estuve investigando que mencionaban eso de que estaba en un mundo reticular y se sentía extremadamente, pues, predecible y muy aburrido hasta cierto punto. Entonces, optaron por hacer esto que decías del movimiento de la cadera y de darte más libertades de movimiento que lo hace ver más caricatura porque no, no imitan la realidad, pero se siente más orgánico cuando lo estás jugando y eso hizo que los niveles se volvieran más interesantes. Entonces, abren todo a disposición de ese movimiento, ¿no? Si ya está funcionando bien y se está sintiendo bien y lo probaron internamente que es algo que parecía que no hacían en el momento, ¿no? De mostrárselo como a niños, a diferentes grupos de prueba para ver si sí, sí estaban logrando hacer porque estaban empujando la tecnología, ¿no? Y la manera en la que se abstraen ciertas ideas en los juegos, ¿no? Que también, pues, es innegable la posición que tiene de importancia como Carina of Time en empujar la franquicia y el género al mundo del 3D casi de la manera que sigue siendo ahora, ¿no? Y a Nintendo, ¿no? Porque estaban en un bache de que estaban apostando todo allí. O sea, era muy importante y lo lograron, ¿no? Sí, y le duelen algunas cosas en retrospectiva, ¿no? Particularmente la cámara, pero era el primer paso para llegar a lo que ahora ya está más entendido. Es que justo era exploración, eran propuestas, porque se sentía tan libre que al mismo tiempo dejaba de ser divertido. Digo... Que la cámara también la podías mover. Sí, y eso me parece muy... Un acierto muy grande en el momento, ¿no? Como esta personificación de la cámara, porque teníamos que enseñarle a la gente cómo se usaba y la mejor manera de decir, pues, es un personaje que la controla. Este... Y lo que me estaba acordando era esta anécdota también de que hay ahí una historia donde Miyamoto dudó de la inteligencia de su hijo en una de estas pruebas, porque no podría pasar a un nivel o algo así, y lo dijo así en entrevistas o algo, y me parecía muy... Como, pues, pobre chaval, que estás ahí echándolo en evidencia. Pero sí, sí lidiaron con muchos problemas en todo esto y con muchas aceleraciones, porque de hecho lo que mencionamos fue tan importante que los niveles fueron armados de último momento, ¿no? Los niveles son como... Digo, no que se note, pero es lo que ellos cuentan, que a final de cuentas tenían todas las mecánicas y todas las ideas funcionando, y los niveles los armaron de la pedacería que tenían al final. Porque estaban tan preocupados en lograr que funcionara como juego, que todo el desarrollo se fue en esa parte, ¿no? En cómo sentir esas aceleraciones, en cómo sentir el correr, el mover la cámara, el experimentar con cómo caer en los lugares. Incluso las sombras, ¿no? Están puestas como las sombras artificialmente, porque el hardware no tenía el poder, para indicarte dónde van a caerte los enemigos, ¿no? Y esto de la pedacería se nota más en el de Lethal Lava Lands, el nivelcillo de fuego donde todo es lava, y en el del barco, ¿no? El de las nubes, el arco iris, donde se nota más este tema de que todo eran como cachos o de estructuras prefabricadas. Y se mapea con lo que tú decías, ¿no? De ser pequeños dioramas interconexos por el castillo. O sea, les funcionó bien en estructura en ese sentido. Y creo que, digo, sí hay entrevistas donde Miyamoto ha dicho que fue inspirado por dioramas y modelitos de estos de trenes, pero además creo que del movimiento hay una historia ahí de que vio a un hámster como en estas esferitas moviéndose sobre una habitación, y eso le dio como mucho la perspectiva de esa libertad en 3D de exploración, que me parece como algo muy interesante, ¿no? De cómo siempre es una duda común de la gente, ¿de dónde vienen las ideas? Y a veces nomás volteas a tu alrededor y algo te detona una idea y lo puedes, puedes ver cómo representar eso con símbolos y abstracciones en otro espacio y a veces conecta, ¿no? Para mí sigo sintiendo que en este género de 3D platformer con el helado de colectatón, este formato de Mario 64 es de mis favoritos, ¿no? Me encanta que el castillo, como el reemplazo del mapita en juegos anteriores de 2D, ¿no? Como este minimap, este overworld. Yo prefiero como que se navegue de la misma manera que se navegue el juego completo. Y me gusta mucho la idea de los cuadros y, digo, el efecto de líquido. No sé cómo sentirme al respecto, pero me gusta mucho eso. Y sigue siendo de nuevo de mis favoritos. He visto, estuve echándome un maratón de varios de estos juegos de 3D en el último año. Y sigo pensando que mi corazón sigue estando ahí de alguna u otra manera. Artamio, tú no nos has platicado cómo lo jugaste la primera vez, dónde lo encontraste. Pues mira, yo ya sabes que era un fanboy de SEGA. Y en ese momento ya estaba entrando a... no a PlayStation, pero estaba... ya lo había probado, digamos. Saturno ya lo había probado. No tenía todavía consola de siguiente generación, digamos. Estaba en esa etapa en la que me había alejado un poquito de los juegos a nivel poder adquisitivo. Pero Oscar tenía... pues me mantenía al día, ¿no? Éramos como que el grupo que estaba explorando lo que estaba sucediendo. Por un lado, pues íbamos al arcade y jugábamos Virtua Fighter, Daytona, que era este cambio 3D. Entonces habíamos estado viviendo el cambio 3D y esperándolo en consolas. Ya habíamos visto lo que había sucedido con la oferta de SEGA y con la oferta de Sony. Habíamos experimentado pues Ritz Racer y habíamos jugado Panzer Dragoon. Y algunos platformers en side-scrolling como Clockwork Knight o Astal. Pero todavía no había una propuesta de un juego 3D libre. Eran estos sistemas 2.5D, como los que mencioné. Y en PlayStation, pues igual. Habíamos visto juegos de coches, de aviones, de naves, ¿no? Estaba la promesa de este juego de macros en el Ultra 64. Y pues teníamos acceso a algo de tecnología para hacer render 3D. Y creíamos que entendíamos todo, ¿no? Por lo mismo. Digo, obviamente muy inocentemente. Y pues también Oscar estaba empezando a hacer su sitio, Limitex. Yo lo ayudaba con HTML. Le enseñé HTML en ese momento. Y él de ahí se aventó a levantar Limitex. Y estaban todas estas noticias, ¿no? Entonces teníamos este... Mi perspectiva era de alguien que no tenía el acceso. Pero estaba consumiendo todas las noticias todo el tiempo. Lo que sí tenía era PC. Pero la PC en aquel entonces era una plataforma muy distinta. No tenías aceleradores 3D. Eso todavía no entraba. Faltarían pocos años. Y mi relación con Super Mario y el acelerador 3D también fue interesante. Con Glide en particular. Con 3DFX. Pero lo que sí tenía era el demo de Tomb Raider. Que medio lo practiqué con Dani en el episodio que hablamos. Entonces yo venía de esta parte que decía... No, mira, yo ya maduré. Aquí hay una chica con pistolas. ¿Cómo me traes a Mario? Acá yo ya tengo un muro 3D en el que estoy explorando ruinas arqueológicas. Y me estás poniendo a Mario a brincar, ¿no? En un castillo, sí. En un castillo. Y pues era esa etapa de... Eso fue mi máxima rebelión en la adolescencia. Pero justo Oscar acababa de comprar su Nintendo 64 y me dijo... No, es que lo tienes que ver. Tienes que ver. Está algo que siempre tuvo Oscar. Fuera de que yo lo percibía como un entusiasmo desmedido por las cosas nuevas. Pero la realidad es que era una capacidad de identificar las cosas que tenían valor a futuro. Y pues sí notó esas cosas que en ese momento yo descarté de inmediato como la cámara o el hecho de que te pusieran las sombras como referencia, ¿no? Para tratar de brincar esas mecánicas. Y que en Tomb Raider, pues, funcionaba de una manera completamente distinta. Y bueno, mi primera experiencia fue así. Recuerdo muy claramente ahí en su recámara, Joe. Nos sentamos y empezamos a jugar Nintendo 64. Y él me platicaba. Bueno, ya decidí. Él estaba en la prepa, yo estaba en la universidad. Y decía... Era el niño que me decía... Ven, tienes que venir a jugar el juego de Nintendo 64. Entonces se acentuaba más esta distancia, ¿no? De que yo me sentía mayor. Yo estaba en la carrera con Tomb Raider. Y él con Mario en su Nintendo, ¿no? Pero la experiencia fue interesante y, pues, estuvimos jugándolo un buen tiempo. Sin embargo, mi relación con el juego no fue directa. Fue de una visita en una casa jugando un save game de alguien más. Y así fue durante muchos años. Teníamos PlayStation en casa. Saturno. Y jugábamos principalmente juegos multijugador o RPGs. O Dance Dance Revolution. Fue hasta el 2002 cuando el Nintendo 64 tronó. No, como 2001. De hecho, no. Fue en la fecha del lanzamiento de Majora's Mask. Que compré un Nintendo 64 y me hice de todos estos juegos para tenerlos yo. Y fue hasta ese momento que los jugué ya retro. Y que tuve mi experiencia con él. ¿Tú, Fayer? Al final, ¿cuál fue... Antes de contar mi lado. ¿Cuál fue tu experiencia ya que lo pudiste jugar? ¿Sí cambió un poco tu perspectiva? ¿Lo viste mejor en ese momento? ¿O seguiste pensando como... Está padre, pero X. Mira, vi su valor. Pero no es mi género. No es un género que me apasiona. Me encantan las mecánicas. Me encanta el gameplay. Pero para mí me hace falta, no sé, historia, character development. Que obviamente no es lo que te vende, ¿no? Pero esto es... Estabas hablando del Artemio de 30 años después. Sí. De hecho, lo retomé hasta el 10, ¿no? Porque está este port. Y ahí fue donde lo jugué yo más, fíjate. Porque en su momento fueron muchas cosas. Me cayó en mis manos. O sea, compré un Dianos 64 en el 2001. Y me compré Conker, Super Mario, Star Fox, GoldenEye y Zelda, Karina y Zelda Mayoras al mismo tiempo. ¿Qué atención le vas a poner a Mario 64? Sí, sí estaba difícil. Mira, acabas de poner un montón de juegos buenos ahí. La mitad. La mitad de la biblioteca, lo sé. Pero hasta ahí se quedó la biblioteca. No, no, tengo como 16 juegos. Cada vez le vas sumando más. Estás admitiendo. Es que tengo Mario 64 dos veces. Y también Zelda lo tengo dos veces. Sí, como yo y mis tres Pokémon Snaps. Yo también justo en algún punto tuve que deshacerme de mi Nintendo 64 original. Y el que tengo a la fecha, pues ya es uno recomprado. Pero justamente como para ya un niño con poder adquisitivo, pues ya hacerse de su colección de juegos que siempre quiso o que tuvo y quiere volver a jugar. Que hay veces que te topas con buenas sorpresas y otras no tanto. El año pasado, ah no, antes de pandemia, me tocó rejugar Donkey Kong 64 y son de esas cosas que te hubiera gustado mejor dejar en el recuerdo. Sí, no lo dudo. Ese no lo tengo. Mira, te voy a decir mi lista de 64. Mario 64. Mario 64. Y Mario 64, el japonés, el gringo y uno suelto. Wave Racer. Tengo Project, es Wonder Project J2, que ese juego sí me interesa mucho. Este, Shadow of the Empire, Star Fox, GoldenEye. 64 de Haken, que es un Tamagotchi, que es para cuatro jugadores. Rogue Squadron. Evidentemente Mystical Ninja con Goemon. Ocarina of Time tres veces. Smash. También tengo el otro Goemon, tengo Great Adventure. Mario Kart 64. Castlevania 64. Castlevania 64, Legacy of Darkness, que ese no le tengo nada de amor. Mayoras, dos veces. Y este, Sin and Punishment, Paper Mario y Conker. Esa es toda mi biblioteca. Muy buena. Muy buena. Muy este, muy curada. Sí. No sabría qué recomendar extra. Pokémon Snap. Ya lo hablaremos en ese, en esa discusión. Sí, pero no lo tengo. Tengo, tengo varios. Te voy a, te voy a hacer llegar uno en algún momento que, que me reencuentre con mi colección. Vale. Porque ese yo nomás lo tengo, este, de, de relleno ahí. Yo no tengo un 64, nunca lo tuve. Bueno, tengo un recuerdo vago de haber tenido un 64 mío en algún momento, pero como que no coincide con todo lo demás. Entonces, no sé si nomás lo construí. O igual te lo prestaron, ¿no? No, porque sí me prestaron uno. Y justo, el, el Nintendo 64, de nuevo, yo no lo tuve. Y, pero sí lo jugué ahí Mario 64 en ese momento. Este, en esos tiempos más o menos. No recuerdo si cuando me lo prestó un amigo o un primo, o yendo a la casa de alguien también así. Y desde ahí me generó un trauma a mí de que se me fue, ¿no? Como la idea de que lo tuve en mis manos y se me fue. Y yo sí lo sentí muy, me llenó demasiado ese tipo de juego porque, si de bien no se trata de nada. Y, de hecho, creo que es el Mario que menos se trata de algo, este, en particular. Creo que, yo viniendo del Super Nintendo y mi, mi, mi gusto y pasión por los platformers. Esto lo representó más, este nivel de apertura que tenían los dioramas pequeños que es, son enormes, pero, pero accesibles, no consumibles. Como que sí los puedes conocer y explorar hasta, hasta el final. Y no es algo tan abierto que te empieza a abrumar de, nunca voy a saber bien cómo está todo, ¿no? Sientes control, ¿no? Exacto. Y eso, para, por eso digo, regresando a esa idea de que siento que es algo, para mí, de mis formatos favoritos para presentar mundos así. También creo que lo pusieron en algún momento en estas maquinitas que he mencionado varias veces de pasita. Sí me tocó una, una de esas maquinitas con Mario 64. Cuando lo mencionaste, dije, ah, me tocó uno así. Sí, que es bien doloroso porque no, no se presta mucho y tienen que pausarlo, ¿no? Además, es bien doloroso. Pero podría estar el save bien comunal, ¿no? Para acabarlo ya con las 70 estrellas ahí. Pero, tú creerías, pero, pero pues eso también es peor porque luego llega y la gente ya hace cosas que tú ya no, ya, ya no, ya no se siente que fue tu logro, ¿no? Como donde compartes esos saves. Eventualmente, creo que lo terminé en el, en este port que mencionaste de DS. Y digo creo porque no estoy seguro si lo acabé o no, pero ahí le metí mucho más tiempo. Sí, yo he hecho. Y que es bien diferente. Sí, hasta cierto punto. Y de hecho también fue porque un pariente o un primo de un primo así que llegó al pueblo con su DS y su Mario, de nuevo me lo puso enfrente y me dejó jugarlo en una fiesta, boda o algo así del pueblo. Y pues, ajá, no lo solté y fue como necesito esto. Eventualmente ya lo tuve y lo jugué. Solo no tengo recuerdos de si lo acabé o no, pero pues, porque también hay una biblioteca bien completa la del DS, ¿no? Y tenía cosas más interesantes también en ese momento. Y ya, ahora sí, el año pasado lo terminé bien bien con estas, todas las estrellas que se pueden conseguir en todos los niveles. Excepto las de las monedas porque no tengo la paciencia. Esas son las que más se me hacen terapéuticas a mí. Ah, yo soy muy flojo porque siento que se me falta una, voy a obsesionarme y lo voy a revisar todo y puede estar escondido en un lugar. No sé, no me, ese lado zen no me llena ahí porque no es tan fácil encontrar. Si me hubieran dado una herramienta extra, también es difícil seguir una guía, ¿no? Como un video o algo así, este, porque tienes que seguirlo en ese orden si no, no tiene tan sentido. Entonces, sí las evité esas por salud mental, pero todas las otras las conseguí y lo disfruté muchísimo. Si bien, de nuevo, está parchado de algunas maneras, tiene también un poco de trabajo para que no se sienta tan tosco, digamos, con el concepto de botones nuevo. Pero no me dolió mucho y lo pasé con Drift. Es difícil, en cierto momento tienes que controlar muy bien al personaje para unas estrellas. Pero en sí es una experiencia que, de nuevo, la fluidez, el movimiento de brinco hacia atrás, el brinco largo, el rebote contra la pared y también el otro de regresar y la inercia. De que mantengas la inercia, pero cambiando de dirección son cosas que cada vez que agarro un Mario 3D lo busco. Y sí le extraño cuando no se los pone, ¿no? Cuando le ponen versiones con el gimmick de cada juego de eso, sí es como, ah, no. Extraña un buen, por ejemplo, el long jump en Sunshine, ¿no? Exacto, ese tipo de cosas como que sí le extraño. Ahora, algo que sí odio mucho, mucho de este juego es la gorra voladora. Sí, sí, yo también lo tenía aquí en parte de... Nunca he entendido cómo funciona, cómo se supone que funcione ese sistema. O sea, entiendo lo de que está inspirado tal vez un poquito en la capa del Mario, el Super Mario, ¿no? Ajá, que tienes que ir como planeando. Es como en contra del movimiento, exacto. Pero nomás, no, mi mente no lo entiende. Eso, en 64, eso y el minijuego de Pokémon Stadium de los Drowsy, jamás he entendido cuál es la lógica porque siempre los pierdo y siempre lo hago mal. Según yo, el de los Drowsy es apretar el A cuando el péndulo está en el centro. Yo lo he hecho todas las veces y soy muy bueno. Tengo esta cosa en, creo que es en Mayor Asmasco, en Ocarina, donde tienes que... Te va contando el tiempo y luego como que lo apaga, la precisión. Ajá. Sí, sí soy bueno, tengo un timer interno bueno, pero nunca con los Drowsys nunca lo logré. Y no sé si es un delay ahí o algo. Lo hice cuando te llega, cuando está del otro lado y en medio. Es por no jugar en CRT. Tal vez. Ahí sí te doy esa, sí puede ser esa la razón. Y que además con la gorrita nunca, creo que yo, nunca te explican en el juego cómo se usa a ciencia cierta, ¿no? Con un texto enorme. Y eso que normalmente es justamente muy verbal al respecto, ¿no? Sí. Sí, como que tiene esta de, pues mira, así haces algo así, pero no es claro. O sea, es algo muy en el mundo del juego. Y pues no es, lo agarras y te caes y dices como, no, no creo que nunca lo voy a lograr. Pues justamente esa estrella donde consigues la gorrita, las ocho monedas en ese como nivel donde volteas al techo, ves el sol. Justo lo que te dicen que, las señoras te dicen que nunca hagas, que es ver el sol fijamente. En esa, es la que más odio. Sí, y la tienen dos veces, ¿no? Hay dos niveles con esa estructura. Con esa mecánica, sí, sí, sí. Sí, sí, no, yo también lo di ahí, lo tuve que hacer, lo dejé y hasta después lo regué. Iba a no tener todas esas estrellas también, pero después sí me forcé un poquito, pero seguí sin entender muy bien el movimiento. Pregunta, pregunta del juego para los dos. Este, ¿tiraron al pingüinito? Esa es, este, norma. No puedes hacer un run del juego sin ir a tirar al pingüino. Mira, yo la primera vez me sentí muy mal. Sí. Y fue por accidente, ¿no? Más que nada, de niño yo lo hice por accidente y sí fue como... ¿Qué hice? Ya robé el save, voy a borrar el juego, voy a borrar el juego. Porque la mamá pingüina se enoja. Sí. Sí es muy cruel. O sea, pero es esto parte de simulación de juego donde es como... Me dejarán hacerlo y lo haces como... Oh no, ¿por qué me dejaron hacerlo? Sí, sí. Sí, exactamente. Este es un trauma ahí un poquito. Pero luego cuando la mamá te está compitiendo en la carrera y te empuja y todo eso, como que ya no te sientes tan mal de haberlo hecho. Que según yo, era el papá, ¿no? El de la carrera es el papá y la mamá es la que está fuera de la casita. Yo siempre pensé que era el mismo. Digo, siempre fue la narrativa que yo me creé. No suena. Puede ser que ni siquiera haya historia. Porque precisamente este juego, la historia es que tienes que atender a una invitación de la princesa a comer pastel y ya. De repente Mario se mete en muchos pedos por estar atendiendo este tipo de invitaciones tan extrañas. Se metió a todas las puertas, menos a la que era. Sí. Y además eso fue un ligeros cambios, ¿no? Hay muchos cambios, se dijo de revisiones. Y ese pitch del final no estaba en la versión original japonesa. Y la versión original japonesa que no era de nada, nomás era como... No, sí, sí. Nada más tiene el texto, pero no lo firma así. Nada más dice Princess Toadstool, ¿no? Una cosa así. Ah, ok, ok. O sea, cambió en ese sentido. O sea, no es nada grave ni importante. Pero son esos detalles que se vuelven icónicos que no está en la versión original. Es algo curioso, ¿no? Que también tiene que ver porque era un juego donde todavía se estaban definiendo como muchas normas de estilo en la saga, ¿no? Con temas de diseño, con los Boos, con los Goombas, esta bomba rosita. Del primer nivel de Battlefield Bob-omb. Que creo que ya nada más salía después como guiño, pero después fue como... No, no hay que usar las bombas rosita. Nos quedamos solo con las negras. Y con ese tipo de detalle. Yo no sabía, pero fue el último juego que Miyamoto dirigió directamente, ¿no? Bueno, en realidad fue Mario 128. Que está como secuela que nunca salió realmente. Pero hay entrevistas donde... O bueno, y justo estaba hablando de esto del estilo. Estabas diciéndolo de que se tomaron ciertas decisiones. Y creo que en esto, viendo... Este mundo fue nuevo para mí, ¿no? Lo de Mario 128. O a lo mejor mi mente lo había borrado. Pero hay entrevistas donde decía que quería hacerlo más maduro. Hasta no es en Playboy Japón. ¡Órale! Que querían quitarle el símbolo... Que hacía el símbolo de paz, ¿no? Al final de cada nivel. Y sí lo desaparecieron en algunos juegos de después. Que no le gustaba la relación que era de Mario como niño. Que él lo había... Pues al final era un middle-aged. O sea, como de mediana edad, ¿no? Un adulto Mario. Y que lo estaban haciendo cada vez más caricatura y más niño. Y quería como que se sintiera más... No para adulto así como dark and gritty. Sino... Que no ríe el Angie. Sino más bien como... Sí, sí, bien edgy el Miyamoto. Que compitiera con Tomb Raider. Ándale, para que Artemio no lo sintiera como que era un juego de niños. Que cualquier persona de prepa se va a enojar si escucha y le dices que es un niño. Porque ya son adultos. Todos recordamos los momentos. Pero todos lo vemos así. Y yo a mi edad, yo ya veo a los de 70 muy jóvenes. Así pasa. También. Sí, 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 claro. Ya... Mis papás siempre en esta historia que les da mucha risa aquí una vez yo dije... Uno hace varios años, ¿no? Hace como 10, 15. Como eran unos viejitos. Así como ustedes. Y tenían 40 y algo años. Y hasta la fecha siempre que digo viejitos. Ellos piensan, sí, así como nosotros. Sí, pues sí. Eso no te lo sacas fácil. Ya pero te haces viejito, hijo. Sí, ya me lo van a recordar yo creo cuando llegue a esa edad. Es como ya estás en la edad, ya eres un viejito, ¿te diste cuenta? Pero bueno, me dio mucho, como me metí todo a un par de videos y análisis y de entrevistas sobre este Mario 128. Como este juego que nunca fue, pero se volvió pedazos Pikmin, pedazos Mario Sunshine, pedazos Mario 3D World también, que era un multiplayer. Como que se le heredó. Y es algo que al estar en un estudio que tiene tanto tiempo pasa, ¿no? A mí me tocó explorarlo desde mi lado también. De que tienes ideas que no dan nada y después regresan en forma de otra cosa. Y fue como una exploración bien interesante de estas secuelas de 128, que además creo que sí querían manejar 128 Marios. Pero como este guiño de Mario 64, entonces el doble 128. Y no sé si ustedes se habían metido a ver algo de eso. O lo habían, digo, me imagino que lo habían escuchado de alguna manera. Escuchado, pero meterme realmente no. Sí, igual también como videos, videodocumentales en YouTube. Incluso del demo que lo sacaron, creo que junto con el, como con un test de lo que iba a ser el GameCube. De que había un montón de Mario sobre una estructura, creo que era cúbica. Estoy también ahí un poquito con el efecto Mandela. Sí, que era como una esfera como muy 3D y muy realista, también bien extraño. Y de nuevo, creo que Miyamoto dijo en algún E3 o algo así, después de Mario 64, como vamos a hacer las secuelas, Mario 128. Y dijo varios argumentos y luego dijo, bueno, nos va a tomar año y medio nada más. Año y medio después no estaban ni sus luces y lo seguía empujando. Y creo que hasta el 2008 o algo así fue cuando ya lo puso a descansar. Y dijeron, se volvió estas diferentes cosas y pues ya, Mario 128 no existe. Y por eso también se sintió medio, bueno, que creo que sí también es un fact, que Mario Sunshine salió también un poco apresurado por lo mismo, ¿no? Sí, como que hereda varias cosas. Esto de querían poner a... En Mario 64 quisieron poner a Yoshi y nunca encontraron la manera. Sí, terminó nada más allá arriba de un castillo, ¿no? Dándote muchas vidas para cuando ya acabaste el juego con todas las estrellas. Nunca entendí eso. Para que lo disfrutes con tranquilidad. Ajá. Bueno, Yoshi te dice que ahora que ya te da 100 vidas, puedes ir a romper los niveles y practicar los speedruns. No te lo dice tal cual, pero te invita como a jugar más en los niveles y hacer romper el juego, pues. Te dice, busca los universos paralelos. Sí, sí, sí. No se acaba todo aquí. Puedes desbloquear a Luigi si giras, no sé cuántas cientos de veces en la fuente de... Abajo del camión. Que Luigi también era una realidad, pero que fue recortado, ¿no? Por este detalle de que, pues, no se vendía el 64 con dos controles. Y por memoria... Creo que también sí existía el modelo, ¿no? O sea, y muchas cosas estaban en el juego. Y lo siguen buscando. Bueno, lo seguían pidiendo los fans. Como, sí, está ahí, denos a Luigi, etc. Como que se volvió este meme en la cultura popular. Ajá. No sé, como que todas estas cosas están muy... Él was real. Sí. Exacto. Y que ya fue real hasta justamente la versión de... De este... De 10, ¿no? Sí. Que les comentaba que es un juego súper diferente desde el punto en el que lo empiezas con Yoshi. Sí. Y tiene otros. Es Yoshi, Luigi, este... Wario. Wario. Ajá. Y, pues, trae power-ups extras. Creo que 30, me parece, estrellas nuevas. No, y jugarlo con el control, que es un punto que no hemos mencionado, pero el control de 64 es esencial y fundamental para el juego. Sí, pero... La nave espacial esa que nos dieron por control. La M. Sí. Ay, yo no soy muy fan de ese control, la verdad. Y nunca lo he sido... Digo, también ya no... Como nunca lo tuve, realmente no tengo como esta nostalgia hacia el control. No lo sientes tuyo, ¿no? Sí. Y lo volteo a ver y es como, qué feo, qué feo. Sí, a la fecha sigue estando bien extraño. El gris también es muy curioso, ¿no? Porque de entrada el Project Reality, el Ultra 64, el Nintendo 64, su color tan oscuro sale de tono entre todas las demás consolas de Nintendo. Ajá. Y también el control en gris, evoca al de Super Nintendo, pero se siente más industrial, ¿no? Ajá. Porque el de Super Nintendo tiene estos toques púrpuras. Ya hasta que sacaron estos controles con plástico transparente, muy de moda en los noventas para ver las entrañas de los aparatos. Sí, muy iMac, ¿no? Sí. Soy bien fan de esa estética yo, sí la extraño. ¿Sí? Sí, no sé por qué. O sea, no tanto de las iMacs, pero de ese Game Boy Color, que también era como moradito transparente. Ah, ya. Ese lo tengo, sí, ¿no? Sí. Culpable. Guilty as charged. Sí, no sé, me parecen muy... No sé si nostálgico. Pero sí, sí, que cuando eres alguien como entusiasta de los fierros... Que se alcance a ver, está padre. Que se alcance a ver, es un gran detalle. Pero que sean de línea, modificarlas no me gusta para que se vean los fierros. Sí, no, 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 como que esa línea directa que lo hayan puesto me gustaba mucho. Justo el que yo tengo de 64 es el moradillo transparente. Sí, sí que es el mismo. Yo hubiera esperado, fíjate, que Fire tuviera el de Pikachu. Ya me decepcionó. No, no, sí. La consola, el 64 de Pikachu. Sí, está muy... está feo, la verdad. Es un azul, ¿no? Sí, sí, está feo. Y que el botón de encendido es una patita de Pikachu. Es una patita, sí. Puni va a venir a regañarte, pero sí. Sí, no, pues que venga. Pero, así es que soy muy poco, porque Pokémon es esta franquicia enorme que vende mucho y todo eso. Y luego la pegan en un... no, acaban de salir cosas de Adidas y de Levi's o no sé qué tanto. Y me molesta que solo pongan el logo y al Pikachu genérico, así como venía ya en el arte desde hace 30 años. Es como, tienes la licencia, redibújalo en algo que se adapte a la cosa, ¿no? Y ese Pikachu en esa consola es eso, es como, aquí estoy, pícame la patita. Y es como, acomódalo en algo, que se sienta... Integrado. Integrado, sí, que se note el diseño en el eso. Y digo, a veces hay ediciones de consolas que adhieren muy bien a estas ideas nuevas y otras que sí. Dices como, no, pues le pegaste un sticker. Y ahorita que mencionábamos, este, pues el control, justamente uno de los primeros mods que hice, y mira, tragándome mis palabras en aquel entonces, fue conectar un control interno 64 a la PC. Y fue así como de los proyectos de ir y comprar todo el material y soldar, porque además utilizaba un chip CMOS que se podía dañar fácilmente con una descarga electrostática, te lo vendían envuelto en papel aluminio, ahí en la plaza de la computación. Como una torta. Ándale, ándale. Que qué torta tan fina, las mías vienen en servilleta. Sí, sí, también. Una baguette, por favor. Sí. El caso es que justo para poder correr, cuando salió el primer emulador de alto nivel, Ultra HLE, se llamaba, de Nintendo 64, pues lo primero que quería yo hacer era correr Mario 64. Y tenía el control, me había comprado el control y me había comprado el cartucho, por eso lo tengo suelto. Porque sí tenía como que la esperanza de jugarlo después de todo. Creo que se lo compré a Oscar. O sea, no fue como que lo buscara aparte, ¿no? Sino se dio la oportunidad cuando él se deshacía de algunas cosas o el cartucho suelto. Y, digo, no tenía como dompearlo, pero salió este emulador que era de alto nivel. Y es importante o interesante mencionarlo porque el Nintendo 64, pues sí tiene su hardware 3D, pero además tiene dividido este Reality Engine en partes. El RSP, el Reality Co-Processor y el RSP y el RDP, que son partes de este chip que se dedican a cosas distintas. Pero en particular, se le puede meter microcódigo a este chip para hacer las cosas. Y había microcódigo para distintas funciones que proveía Nintendo en su SDK. Y uno de ellos era para 3D, otro era para 2D. Pero hoy en día, cuando uno quiere desarrollar software Homebrew para el Nintendo 64, no tienes este microcódigo. Y o todo lo haces en software sobre el framebuffer, o escribes tu microcódigo. Y yo escribí un par de cosas alrededor de esto cuando estaba haciendo el port de la suite. Y ve, mi relación con el Nintendo 64 de todas maneras está ahí, a pesar de que no la consideré mía. Pero estaba metiéndole Glide con 3DFX y conectado a un control de Nintendo 64 porque la experiencia era central al juego. El tener el control análogo era el punto. Conectado a la PC para jugarlo en esta emulación de alto nivel, que lo que hace es no emular, sino tomar la salida. Se tienen que ver estos polígonos y utilizas entonces las llamadas fundamentales de OpenGL hoy en día, pero en aquel entonces de Glide, para simular lo que hacía el Nintendo 64. Porque era tan primitivo para estándares actuales que no existen modelos. Son solo listas de apuntadores de vectores. Y convertir todo eso pues termina siendo muy interesante. Y hoy en día programar para el Nintendo 64 todavía es un reto fuerte, porque no tienes este soporte de microcódigo en la tarjeta de video. Tienes que hacer todo o en software, o escribir ese microcódigo tú. O utilizar el microcódigo de un juego ilegalmente, ¿no? Para un control tan feo, tanto trabajo. Sí, caray, caray. Que también es muy extraño en el control que hicieran esta decisión. Bueno, que se supone que la idea, y como lo vendían al principio, era de que tenías dos controles en uno, ¿no? El que tenía el D-Pass. Para jugar 2D y 3D, ¿no? Ajá, sí. Y el de la palanquita para el 3D justamente. Pero el D-Pass, según yo, casi no se usa, sino es que no se usa. Sí, no. O sea, es que... Está nada más ahí de adorno. Yo creo que pensaban que iba a haber más 2D, pero realmente el sistema no está hecho para ello. Aunque hicieran... Pues están estos juegos muy bonitos, ¿no? Algunos. Pero de todas maneras están estos filtros. Porque el sistema en sí era el primero que manejaba anti-alias por hardware. Y hoy en día, pues solemos bromear que parece mayonesa untada sobre la televisión. Sí, sí, sí. Y mucha gente, de hecho, trabaja fuertemente en hackear los juegos para quitarles el anti-alias y tenerlo con estos pixeles súper finos, ¿no? Naturales. Sí. Que también en el juego, en Mario 64, las texturas también, hasta donde tengo entendido, eran de un banco, ¿no? De un banco de imagen. Y también por eso... De Silicon. Como que ya no empatan con la estética actual de los juegos de Mario. Que muchas eran, este... Pues literal ladrillos para modelos de muros o de cosas así como... Mucho del juego, ¿no? No nada más. Creo que hasta sonidos, este... Y otras tantas cosas. Mientras estaban prototipando también, ¿no? Eran placeholders, ajá. Ajá. Para darle... Que es algo que se hace mucho en general, ¿no? Como lo que tengas a la mano para darle... Para ver si esto funciona y ya después le metemos los recursos. En serio. Ahí tienes a Fire haciendo los sonidos de los gatos. Ajá. Sí, exacto. Uno por uno. No, pero ese sí era el final. Ese no era por... Esa era la final. Por falta de presupuesto y cosas. No eran prototipos. Sí. Sí. Salían muy bien, de todos modos. Todos tenían que sonar diferente. Sí, imagínate. No me daba... No me daba abasto. Imagínate también lo de las texturas. Ahora que lo mencionaste, nada más para dejar el paréntesis. Este... La memoria de texturas era muy limitada en el Nintendo 64. Y esto le daba esa estética particular de texturas muy pequeñas estiradas a superficies muy grandes. Sí, que a mí sí me gustaría ver realmente un... O sea, como el tratamiento de Zelda Wind Waker, ¿no? Como... Pues no necesita texturas, texturas. Puede ser nada más como que los polígonos. Como más limpio. Y que le... Sí esperaba yo un remake en algún momento con... Con moderno, pero con ese juego en particular. Igual uno lo necesita. Échale un ojo... Échale un ojo a Super Mario 64 EX. Con el video en particular rendereado por Render96. Están rehaciendo los modelos con texturas de alta definición. Y se ve muy bonito. Todavía no terminan. Pero este... Se ve increíble. Es mucho más bonito que los que... Bueno, los videos que están por internet que... Que dicen... Así se vería Ocarina of Time en Unreal... No sé qué, bla, bla, bla. Ah, no, no, no. No va por ahí. No, esto es el código. Lo que pasa es que como de compilaron el juego el año pasado. Hoy en día se están dando a la labor de correr con el código original. Con todos estos, este... Hooks para conectarlo a tarjetas de video actuales. Sí, porque creo que lo más reciente que yo vi fue eso de... Con Mario 64 de estos de Unreal, algo así salió. Y es como... Pues se ven horribles. Siempre se ven horribles porque es como iluminación genérica. Muy poca como sensación estética. Y se mueve feo regularmente. Sí, sí, sí. Lo que está haciendo literalmente es ver cada escena y poner las luces que empaten de la mejor manera posible con las luces donde hubieran estado visualmente como referencia en el juego. Está muy bien. Como side effect, desgraciada o afortunadamente, hay dos sombras. Una real y la proyectada original. Porque la proyectada original es parte del diseño del juego. Es la que te dice dónde te va a caer el enemigo. Sí, y es como un sprite, ¿no? Que le pusieron ahí también. Exactamente. Son proyecciones 2D que ni siquiera son proyecciones, ¿no? Son literalmente, como dices, son texturas. Pero este esfuerzo tiene las dos sombras y puedes, bueno, puedes prender y apagar todo lo que quieras. Entonces échale un ojo. Yo creo que te va a gustar. Sí, y a los que nos están escuchando también, igual, y ahí está el dato por si quisieran ver estas otras formas más modernas. Yo creo que el prototipo, no prototipo, este empaquetado nuevo que hicieron, el Collection, funciona bastante bien si no tienen algo del original para jugar y quieren tener acceso. También viene con el Sunshine y Galaxy. Entonces es un gran combo. Si se perdieron, como yo, todas estas cosas, no sé por qué, en su momento las evité. Y sí, vale mucho la pena explorarlo, ¿no? Y puedes notar las sutiles diferencias que tienen sobre ellos mismos. Y lo mucho que ha avanzado este modelo de juegos, ¿no? El 3D platforming, desde la perspectiva de Nintendo y de Mario, sí es muy diferente cada uno. Tiene su propia dirección. Además de historia narrativa, gráfica, etcétera, como en el feel, en la sensación de movimiento del personaje. Y además sí tienen algo de trabajo, ¿no? Son emuladores reempaquetados con ROMs y mucha gente se quejó de esto. Al final le cuentas la realidad es que ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran y te están vendiendo las licencias. Sí. Pero no tienen solo, no solo eso. O sea, sí hay un poquito de trabajo en hacer que la interfase se vea mejor en alta resolución. Sí. En cambiar ciertas texturas. Entonces no es algo tan perezoso, ¿no? Como mucha gente quiere. Sí, o sea, es un compromiso con la fidelidad de lo que estaba ahí antes. Sin modificar las decisiones del momento, pero presentadas en una manera moderna. Este, sin tocar de nuevo. Es como si tuvieras una ventanita y está ahí el juego con estas otras cosas de calidad de vida, ¿no? Y sí hay cosas que le duelen por la traducción del formato. En Galaxy, por ejemplo, que se jugaba con el control de Wii, que no tenía un stick y pues era de motion. La manera en la que lo mapearon es, o sea, se siente diferente, se siente raro. Pero igual pues lo hicieron lo mejor que pudieron para que se sienta. Y pues Galaxy, digo, Sunshine siempre se va a sentir raro. Ese juego nació raro, por definición. Pero sí vale mucho la pena, creo yo. Y no sé, a mí es un juego que lo llevo mucho en mi corazón. Y eventualmente voy a tener que hacer algo así, ¿no? Como tratar de repetir de alguna manera las sensaciones que me da este juego. Porque siento que es algo que, por alguna razón, no se explora tanto. Excepto en estas líneas muy fuertes, ¿no? Como las de Mario, Crash, ahora que volvió Spyro también en su momento. Como que fue la época del 64, PlayStation había mucho. Y luego se abandonaron esas líneas. Entonces, por otras cosas que pues cambió la atención a otro tipo de juegos. Con la llegada del shooter y el online, ¿no? Sí. Pero siempre, o sea, me gusta mucho que algunos indies los han retomado, este, el género. Y que pues siguen, ahora resacaron algunas cosas y le está habiendo interés y lo están volviendo a hacer. Entonces, creo que hay un espacio interesante para seguirlos explorando. Sí, sin duda. Es un buen momento, ¿no? Y más con el código fuente del juego, hay muchos elementos que seguramente van a estar más que inspirados en las mecánicas internas de funcionamiento, ¿no? Claro. Pues bueno, no sé si tengan alguna otra cosa que les haya faltado decir, sino para ir cerrando este capítulo. ¿No va a haber sección de spoilers? Spoilers. The Cake is Alive. Solo pensando, sí. ¿De cuántas estrellas son en total? No, pues déjame ver mis notas. ¿Tienen algo ustedes? Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Pues a lo mejor yo nada más complementar justamente el tema de las estrellas. El juego me duró mucho porque cada estrella sí era como descifrar algo en esa edad. Yo tenía como un margen entre 9 y 12 años. No recuerdo muy bien. Y pues sí, muchas veces era atorarse por esos temas. A lo mejor ya habíamos acabado el juego yo y mis primos, mis primos y yo. El juego muchísimo antes de completarlo al 100. Pero sí estaba como todavía ese extra de para sacar ese 100, ¿dónde están estas estrellas, dónde no están? Y la última, última, siempre me voy a acordar porque fueron meses de investigación profunda antes de la era del internet. De la que consigues echándote una carrera con la bola de nieve que te tienes que poner enfrente de ella y luego que choque con la cabeza. Con la cabeza del muñeco de nieve. Esa fue la última. No, pues sí está complicado. Sí, porque la instrucción está como muy en que esté como muy enigmática y siempre la bola me aplastaba. Sí, sí, sí. Son muy artísticos los títulos. Son haikus. Sí, son como un hint nada más. Y algunos sí es como... Yo la verdad en este último ron que hice, todos los que tengo de memoria muscular las saqué así y las otras fui... Es muy bonito tener en internet y preguntarle. ¿Qué es esto? Esto, ok. Porque al final es más de acción, ¿no? No es... El puzzle no es tanto... Y sí, justo no quería dedicarle tanto tiempo. Sí, y justo por este dolor en la infancia es que a la fecha no se me olviden dónde están todas las estrellas. Lo tienes bien grabado. Sí, sí, sí. De hecho sí es un juego al que regreso yo creo una vez cada año, año y medio a sacarle todo. Es que es muy buen comfort food, ¿no? O sea, realmente te da esa memoria muscular y te regresa algo familiar en donde sientes control y en donde puedes lograr ciertas metas de corto y mediano plazo, ¿no? Muy funcional en eso. Sí. Pues bueno, si no hay más... Este, ya esperamos nada más sus tiempos de speedrun para que compitan aquí con Fire. Híjole. No, pues... Yo la verdad soy muy tronco. Está la de con dos estrellas, con cero estrellas, con setenta, con la ciento veinte. Exacto. Entonces, ahí puedes... Cojos cerrados. Dentro del speedrun hay subcategoría. Subcategoría. Sí, y las subcategorías son por los glitches que se permite utilizar. Ajá. Esta de ojos cerrados, yo me la aventé hace no mucho un video. Ah, ya decía yo. Ah, creí que era broma. No, sí, sí. No, no, no. Games Done Quick. Sí, exacto. En ese... Que lo hacen creo que dos veces al año, ¿no? Este, Awesome Games Done Quick. Tienen un run en... Bueno, se venda los ojos y para terminarlo con glitches y todo. Y es... No es muy largo. Creo que es como media hora, cuarenta minutos. Es increíble. La habilidad que tiene la gente en este tipo de juegos ya más consolidados y más explorados y más precisos. La manera en la que miden el espacio, etcétera, es... O sea, véanlo. La verdad vale mucho la pena. Sí, es muy entretenido ver... Pues es como los Juegos Olímpicos, ¿no? Es gente que está en un nivel de maestría que... Ni me gustaría tener, la verdad. Siento que es un compromiso muy fuerte con ese proyecto, con ese juego. Vivir ahí un poquito. Sí, sí está. Ese es muy clavado, ¿no? Igual que Contra Aetris en Arcade, Tetis de Gunmaster también tiene este nivel profundo. Sí. Igual, exploren sus juegos favoritos en ese tipo de escenarios, ¿no? El speedrunning es uno y ojalá en algún momento podamos invitar a The Mexican Runner que nos podría hablar muchísimo de eso. Pero creo que todos los juegos tienen algo... Bueno, muchos tienen estas maneras interesantes de romperse y es todo un show, ¿no? Este lugar en particular de Asun Games Don't Quick, que lo hacen también por donaciones a diferentes tipos de iniciativas, lo hacen como un show. Entonces es muy interesante de ver. Sí, sin duda. Pues, bueno, quienes no lo habían probado, sí denle la oportunidad. Es un juego muy... Bueno, tuvo una influencia muy fuerte, es muy importante. Y van a ver muchas raíces. Quizá en retrospectiva les parezca de... ¿Y esto qué tiene de especial? Y lo que se tienen que responder en ese momento es que no había nada así antes. Ajá. Sí, muy emblemático, muy icónico. Y un escalón para muchas cosas después. Ajá. Pues, bueno. David, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En qué andas? Estamos ahorita haciendo las miniaturas para el podcast. Estamos en... Las pueden ver en Instagram. En Instagram estoy como DCAli. Bueno, en todos lados, en realidad. Es como lo que comentaba en la pre-charla que ponerse un nombre y usarlo para todo es como lo más cómodo. Y este... En fenomenoide con mis amigos haciendo... Subiendo contenido relacionado con videojuegos. También contenido en formato podcast, gameplay, reseñas. Pero todo así como con una... Con un giro un poco menos serio. No nos sale. No nos sale eso de ponernos serio. También te vi una animación, ¿no? Que está muy bonita. Que te... La vi en el Facebook random y fija. Ah, mira, lo hiciste tú. Está increíble esto. Que te vayan para que la revisen ahí. Está muy cool. Muchas gracias. Oye, y te tengo que mandar la mezcla en sucio de esto para que... Para que dibuje eso. Sí, sí. Yo creo que va a ser... Va a ser muy necesario. No, muchísimas gracias por tu apoyo. La verdad está bien. Padre, vayan a ver su trabajo. Y te agradecemos muchísimo por ayudarnos con esto. En verdad. Sí, muchas gracias. Y a ustedes también por la invitación. Que también les comentaba que fue una muy grata sorpresa. Y, pues, también muy agradecido de que les guste lo que hacemos. No, mil gracias. Gracias. Artemio, ¿tú cómo estás? Este, estoy en redes como Artemio. En jonkerhq.net están algunos de los proyectos en los que estoy trabajando. Y tú, Fire. Y yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram, que son las que más uso. Pues bueno, si quieren más de este show, es Pida Entre Beats. Así lo pueden encontrar en Anchor, que de ahí están todas las cosas de podcast. Spotify, Google, Apple, etc. Y también en YouTube, donde pueden apreciar las miniaturas. Y si quieren, ahí también pueden poner comentarios. Y siempre los leemos y nos emociona mucho ver sus reacciones, sus anécdotas y todo lo que nos comparten. Agradecemos mucho lo que también lo comparten a otra gente. Y, pues, gracias por escucharnos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau. 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 Chau.